Muchas gracias. Por favor. Damas y caballeros, acaba de concluir con éxito la PIS-Messeisa Cumbre de los BRICS. Ha sido la culminación de la presidencia rusa en la organización y uno de los eventos destacados en el calendario político mundial. Rusia asume sus responsabilidades como presidente de los BRICS con seriedad. Se han llevado a cabo más de 200 eventos en 13 ciudades rusas. En particular, se realizaron numerosas reuniones de ministros sectoriales, diversas conferencias, se llevaron a cabo seminarios y un foro empresarial. También se celebraron con gran éxito los Juegos Deportivos. Este año hemos trabajado ya en una composición renovada y ampliada. Y Rusia, como presidente de la organización, ha hecho todo lo posible para que los nuevos miembros se integren de manera rápida y orgánica en nuestra familia. Y esto, en mi opinión, lo hemos logrado. Los nuevos participantes vieron y entendieron que en BRICS se puede trabajar y lograr resultados. Sintieron que en nuestra asociación hay lo más importante, respeto mutuo y consideración obligatoria de los intereses de los demás. Puedo constatar con satisfacción que todos ellos participan activamente en los foros de trabajo, proponiendo ideas e iniciativas útiles y prometedoras. En cuanto a la cumbre de Kazán, en ella participaron, como ya saben, delegaciones de 35 países y seis organizaciones internacionales. Esta amplia representación demuestra claramente la autoridad y el papel de BRICS y el creciente interés en interactuar con nosotros por parte de los países que realmente llevan a cabo una política verdaderamente independiente y soberana. Cada uno de estos estados tiene su propio camino de desarrollo, sus modelos de crecimiento económico, una rica historia y cultura. Es precisamente en esta diversidad civilizacional, en la combinación única de tradiciones nacionales, donde sin duda reside la fuerza y el enorme potencial para la cooperación, no solo en el marco de los BRICS, sino también en ese gran círculo de países afines que comparten los objetivos y principios de la actividad del grupo. El programa de la cumbre fue muy intenso. Se llevaron a cabo reuniones de los países miembros de los BRICS en formatos reducido y ampliado, centradas en cuestiones actuales de la actividad del grupo y en las perspectivas de ampliar la asociación en tres direcciones principales. En el ámbito de la política y la seguridad, en el comercio y las inversiones, y en el ámbito cultural y humanitario. Por tradición, también se llevó a cabo una reunión en el formato Outreach BRICS. Este formato ha demostrado ser eficaz y ya ofrece la oportunidad de un diálogo directo y abierto entre los miembros de la asociación y nuestros amigos y socios de los países del sur y este global. Este año, la presidencia rusa invitó a esta reunión a los líderes de los países de la SEI, así como a delegaciones de muchos países de Asia, África, América Latina y a los jefes de los órganos ejecutivos de varias organizaciones internacionales. Intercambiamos opiniones sobre problemas internacionales clave con un enfoque en la situación agravada en el Medio Oriente. También se consideraron las perspectivas de interacción entre los participantes de BRICS y los países del sur y este global en interés del desarrollo sostenible e inclusivo. Lo principal es que todas las reuniones y eventos, sin excepción que acabo de mencionar, se llevaron a cabo en el estilo tradicional de BRICS, de manera abierta y en un ambiente de entendimiento mutuo. Este enfoque constructivo para el trabajo conjunto nos permitió discutir de manera exhaustiva una amplia gama de temas durante tres días. En la cumbre se aprobó la declaración de Cass and the BRICS, que resumió las discusiones realizadas. En nuestra opinión, resultó ser un documento integral y conceptual, con una agenda positiva orientada hacia el futuro. Es importante que en él se confirme el compromiso de todos nuestros estados con la construcción de un orden mundial más democrático, inclusivo y multipolar, basado en el derecho internacional y la Carta de la ONU. Se ha fijado la determinación común de contrarrestar la práctica de aplicar sanciones ilegítimas y los intentos de socavar los valores morales tradicionales. Los estados BRICS están decididos a profundizar la asociación en el ámbito financiero. Continuaremos fortaleciendo la comunicación interbancaria y trabajando en la creación de mecanismos de liquidación independientes de los riesgos externos en monedas nacionales. También quiero señalar que durante la cumbre discutimos en detalle con los colegas los posibles esfuerzos conjuntos para estimular adicionalmente las inversiones con el fin de promover un mayor crecimiento económico en los estados BRICS y en los países del sur y este global. Haremos esto, entre otras cosas, con la ayuda del nuevo Banco de Desarrollo y su presidenta, la señora Dilma Rousseff. Propusimos extender la presidencia de este banco a Brasil y a su presidenta y a la presidenta del banco, la señora Rousseff. Teniendo en cuenta que este año Brasil preside el G20, el próximo año toma el relevo de nosotros y liderará el BRICS. No voy a ocultar, basándome en lo que sabemos, cuál es la situación que se está desarrollando alrededor de Rusia y no queremos trasladar todos los problemas relacionados con esto a las instituciones en cuyo desarrollo estamos interesados. Con nuestros problemas nos enfrentaremos y los resolveremos nosotros mismos. Existen buenas perspectivas para fortalecer la cooperación sectorial, implementar nuevos proyectos en la industria, energía, logística, altas tecnologías y muchas otras áreas clave. Y por supuesto, para intensificar la interacción entre nuestros países en cultura, ciencia, deporte, a través de organizaciones juveniles y civiles. En Kazan confirmamos que BRICS no es un formato cerrado en sí mismo. Está abierto a todos los que comparten los valores de BRICS y sus miembros están dispuestos a trabajar en la búsqueda de soluciones conjuntas, sin dictados externos o intentos de imponer enfoques estrechos a nadie. BRICS no puede dejar de responder a la creciente demanda en el mundo de este tipo de cooperación. En consecuencia, se prestó especial atención a la problemática de la posible expansión del BRICS mediante el establecimiento de una nueva categoría, los estados socios. En estos días, los líderes de las delegaciones han interactuado mucho, incluso en un ambiente informal. Se llevaron a cabo numerosas reuniones bilaterales, contactos y conversaciones. Nosotros también intentamos reunirnos, nuestra delegación, con los líderes de la mayoría de los países participantes. Señoras y señores, la cumbre ha concluido. Quisiera agradecer una vez más a todos los colegas que vinieron a Kazan por su contribución a nuestro trabajo común. Y quiero destacar que, en mi opinión, fue bastante significativo Durante toda la presidencia, sentimos un apoyo enérgico por parte de los socios. Es importante, especialmente porque con la finalización de la cumbre, no se termina. Hasta fin de año, se llevarán a cabo una serie de importantes eventos conjuntos. Como ya mencioné, el próximo año pasamos la presidencia a Brasil. Naturalmente, brindaremos toda la ayuda y apoyo necesarios a nuestros amigos brasileños. Continuaremos la estrecha coordinación con todos los socios de BRICS, en interés de seguir aumentando la cooperación dentro de esta asociación. Aprovechando la ocasión, quisiera agradecer sinceramente a la dirección de Tartaristán y a la alcaldía de Kazan por su hospitalidad y su esfuerzo por crear condiciones cómodas para nuestro trabajo conjunto. Quiero disculparme ante los habitantes de Kazan por lo que tuvieron que pasar. Pú Putin, gracias. Muchas gracias. Quiero disculparme de antemano. No podemos hablar con ustedes mucho tiempo respondiendo a sus preguntas, porque tengo varias reuniones bilaterales más, creo que siete o algo así, por lo que no puedo hacer esperar a los colegas. Pero, de todos modos, si tienen preguntas, por favor, hagamos las preguntas rápidamente. Vamos con el primer canal de la televisión rusa. Comenzamos. Antón Bernitsky, canal uno. Más detalles sobre la interacción financiera de los países BRICS. Se discutió una plataforma de inversión común y la creación de un sistema de pago alternativo. Se habló de una alternativa a SWIFT. Gracias. En cuanto a SWIFT y algunas alternativas, no hemos creado ni estamos creando alternativas para nadie. Sin embargo, la cuestión es muy importante hoy en día. Uno de los problemas clave es el problema de los pagos. Por eso estamos avanzando en el uso de monedas nacionales, lo cual es bien conocido. En cuanto a los sistemas de pagos, estamos utilizando el sistema ruso de intercambio de información financiera, ya creado, desarrollado por el Banco Central de Rusia. Otros países miembros de BRICS también tienen sus propios sistemas, y también los estamos utilizando, ya los usamos, y vamos a desarrollar esta cooperación. Pero no estamos inventando un sistema común, separado por ahora. Lo que existe es, en principio, suficiente. Solo es necesario tomar decisiones correspondientes a nivel administrativo, de manera oportuna. Esto también lo discutimos con los colegas, y seguiremos este camino. Sigamos adelante. Vamos a este sector. Segunda fila. Preséntense. Hola, Ria Novosti, Ilya Yechov. Vladimir Vladimirovich. El foro en Kazan se convirtió en la primera cumbre para los BRICS, no solo como un grupo de cinco países, sino como una unión con una geografía más amplia. Y al mismo tiempo continúan las conversaciones sobre una posible expansión. Además, sus colegas, incluso hoy, han declarado en varias ocasiones que están dispuestos a trabajar más estrechamente con los BRICS. También se ha desarrollado el formato de país socio de los BRICS. En este sentido, ¿podría, por favor, compartir cómo avanza el trabajo en esta dirección y cuál fue el principal mensaje del foro de Kazan sobre la futura expansión de los BRICS? Gracias. De hecho, ya he dicho que muchas naciones muestran interés en trabajar en esta asociación. Treinta y cinco países participaron en los eventos en Kazan y acordamos con los socios que en la primera etapa, considerando una posible expansión, seguiremos el camino de acordar una lista de países socios. Esta lista ha sido acordada. Algunos países que participaron en estos eventos, los de hoy y los de ayer, nos han transmitido sus propuestas y solicitudes para una participación plena en el trabajo de la asociación BRICS. A partir de aquí, la situación se desarrollará de la siguiente manera. Enviaremos una invitación y una propuesta a futuros países socios para participar en nuestro trabajo en esa calidad. Y al recibir una respuesta positiva, anunciaremos quién está en esta lista. Simplemente no sería correcto hacerlo ahora antes de recibir una reacción. Aunque prácticamente todos estos países en su momento hicieron solicitudes. Gracias. Sigamos adelante. El siguiente, allá, en el sector más alejado, veo la segunda fila también. Izvestia, creo, ¿verdad? Adelante. Buenas noches, Víctor Sinek, Izvestia. Se sabe que durante sus numerosas reuniones bilaterales se abordó el tema del conflicto en Ucrania. Dígame, ¿en qué tono se discutió lo que está sucediendo en la zona de la operación militar especial? ¿Cómo cree que los socios con los que habló están posicionados respecto a este conflicto? Y se habló sobre el apoyo a nuestro país. Todos están enfocados en que el conflicto termine lo más pronto posible, y preferiblemente por medios pacíficos. Saben que la República Popular China y Brasil presentaron una iniciativa durante la Asamblea General en Nueva York. Muchos países miembros de los BRICS apoyan estas iniciativas. Y nosotros, a su vez, agradecemos a nuestros socios por prestar atención a este conflicto y buscar formas de resolverlo. Sigamos adelante. Veo que tenemos aquí a nuestros invitados de Estados Unidos. NBC, por favor. Es en ese mismo sector, lejos de nosotros. Pasen el micrófono, por favor. Gracias. Señor Presidente, Keir Simmons, NBC News. Señor Presidente, las imágenes satelitales indican que hay tropas norcoreanas en Rusia. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Y no es esto una seria escalada? Señor Presidente, también quedan pocas semanas para las elecciones en Estados Unidos. Rusia vuelve a ser acusada de interferencia. Se dice que tuvo conversaciones privadas con el expresidente Trump. ¿Tuvo conversaciones con él y de qué hablaron? Permítanme comenzar con la primera parte de su pregunta. Las imágenes son algo serio. Si hay imágenes, significa que reflejan algo. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que no fueron las acciones de Rusia las que llevaron a la escalada en Ucrania, sino el golpe de estado de 2014, apoyado principalmente por Estados Unidos. Incluso se anunció públicamente cuánto dinero gastó la administración de los Estados Unidos de entonces en la preparación y organización de ese golpe de estado. ¿Acaso eso no es un camino hacia la escalada? Y luego nos engañaron durante ocho años cuando decían que todos querían resolver el conflicto en Ucrania por medios pacíficos a través de los acuerdos de Minsk. Más tarde, y seguramente también lo habrán escuchado, varios líderes de estados europeos dijeron directamente que nos estaban engañando porque usaron ese tiempo para armar al ejército ucraniano. ¿No es así? Así es. Ahora, los siguientes pasos de la escalada consistieron en que los países occidentales comenzaron a armar activamente al régimen de Kiev. ¿A qué ha llegado la situación? A la participación directa de militares de los ejércitos de países de la OTAN en este conflicto. Porque sabemos qué y cómo se hace al lanzar aparatos marinos no tripulados en el Mar Negro. Sabemos quién está presente allí, de qué países europeos de la OTAN y cómo realizan este trabajo. Lo mismo se aplica a los instructores, militares, no mercenarios, sino militares. Lo mismo se aplica al uso de armas modernas de alta precisión, incluidas misiles como Atakams, Storm Shadow y así sucesivamente. Los militares ucranianos no pueden hacer esto sin el reconocimiento espacial, las designaciones de objetivos y el software de producción occidental. Y solo con la participación directa de oficiales de países de la OTAN. En cuanto a nuestras relaciones con la República Popular Democrática de Corea, como saben, hoy, creo, acaba de ser ratificado nuestro tratado de asociación estratégica. Hay un artículo 4. Nunca hemos dudado de que el liderazgo norcoreano tome en serio nuestros acuerdos. Pero qué y cómo lo haremos, eso ya es asunto nuestro. ¿Qué y cómo lo vamos a hacer? Es nuestro trabajo. En el marco de este artículo, primero es necesario llevar a cabo las negociaciones correspondientes sobre la implementación de este artículo, el artículo 4 de este tratado. Pero estamos en contacto con nuestros amigos norcoreanos y veremos cómo se desarrolla este proceso. En cualquier caso, el ejército ruso actúa con confianza en todas las direcciones. Esto también es bien conocido. Nadie lo niega. Avanza en todos los sectores de la línea de contacto de combate. Trabaja activamente también en la dirección de Kursk. Parte de las unidades del ejército ucraniano que invadieron la región de Kursk están bloqueadas, rodeadas. Son aproximadamente unas 2.000 personas. Se están haciendo intentos de desbloquear este grupo desde fuera, de abrirse paso desde dentro, pero hasta ahora sin éxito. El ejército ruso ha comenzado la eliminación de este grupo. En cuanto a los contactos con el señor Trump, es algo que ya se ha estado discutiendo constantemente durante varios años. En algún momento, nos acusaron a nosotros y al propio Trump de estar de alguna manera vinculados con Rusia. Luego, como resultado de una investigación en los propios Estados Unidos, todos llegaron a la conclusión, incluso en el Congreso, creo, de que eso era un completo disparate, que nunca hubo nada parecido. No lo hubo antes, no lo hay ahora. ¿Y cómo se desarrollarán las relaciones ruso-estadounidenses después de las elecciones? Eso depende principalmente de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos están abiertos a construir relaciones normales con Rusia, nosotros haremos lo mismo. Si no quieren, no es necesario. Pero esa es una decisión de la futura administración. Buenas noches, Pavel Sarubin, canal de televisión Rusia. ¿Puedo continuar con el tema de las conversaciones con Trump? El expresidente de Estados Unidos, ahora candidato a la presidencia de Estados Unidos, declaró que en una de las conversaciones telefónicas con usted supuestamente le amenazó con un ataque al centro de Moscú. ¿Es cierto esto? ¿Y en general se le puede amenazar? ¿Le afectan las amenazas? ¿Y qué opinas sobre el hecho de que en la gran política ahora incluso las conversaciones de los líderes se filtran cada vez más al espacio público, si esta historia es cierta? Y otra pregunta, si se puede sobre la cumbre Briggs. ¿Se siente aislado ahora y no echa de menos tal vez la comunicación con los colegas occidentales? Muchas gracias. La primera parte, si se puede amenazar, se puede amenazar a cualquiera. Amenazar a Rusia no tiene sentido porque eso solo nos estimula. Pero no recuerdo haber tenido una conversación así con el señor Trump. Ahora hay una fase muy intensa de la lucha electoral en los Estados Unidos y sugiero no tomar en serio declaraciones de este tipo. Pero lo que el señor Trump dijo recientemente y lo que escuché es que habló sobre el deseo de hacer todo para que se que a hacer todo para terminar el conflicto en Ucrania. Me parece que él dice esto sinceramente y una declaración de ese tipo. de los Estados Unidos en Ucrania. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Saben, recibimos diferentes señales de nuestros socios occidentales sobre posibles contactos. No nos hemos cerrado a estos contactos. Y cuando escuchamos que nos negamos, que me niego a algunas conversaciones, contactos, incluso con líderes europeos, quiero decirles que eso es mentira. No nos hemos negado. Y nunca nos hemos negado. Y ahora tampoco nos negamos. Si alguien quiere reanudar relaciones con nosotros, por favor, siempre lo decimos. Pero no nos imponemos. Como ven, vivimos normalmente, trabajamos, nos desarrollamos. Nuestra economía está creciendo. El año pasado tuvimos un 3,4-3,6%. Este año será alrededor del 2,93%. La economía de la zona euro está al por la recesión. En los Estados Unidos hay de hecho un crecimiento. Será de un poco más del 3, creo que alrededor del 3,1-3,2%. Eso no está mal, en realidad. Pero aún así, también hay bastantes problemas allí. Y tres de ellos son. Déficit en tres áreas cruciales. Déficit en el comercio exterior. Déficit en la balanza de pagos. Y una enorme deuda, creo que de 34 billones. Nosotros también tenemos problemas. Pero es mejor no discutir entre nosotros. No entrar en conflicto, sino pensar en cómo resolver estos problemas juntos. Precisamente en eso estamos trabajando, en el marco de los BRICS. Vamos a tomar un par de preguntas más y luego terminamos. Aquí en este sector, nuestros invitados de África. Veo, por favor, pasen el micrófono. En el medio de este sector, segunda fila. Gracias, señor presidente. No sé si puedo explicarme en francés. Se puede traducir al inglés. Muchas gracias. Bien, continúe. Me llamo Sikin German. Ok, go ahead. Ok. Señor presidente, nuestro equipo acaba de regresar de Donbass. Y estamos preparando un documental para mostrar la realidad en Donbass y explicar lo que significa para África. Sabemos, señor presidente, que muchos países africanos son actualmente víctimas del terrorismo y otras acciones dirigidas a desestabilizar los estados africanos. Y al mismo tiempo vemos que Rusia ayuda en... La República Centroafricana y en otros países del Sahel. Y antes ya estaban presentes otros países allí. Y solo después de la llegada de Rusia se logró estabilizar la situación en muchos de estos países. Por eso mi pregunta es, ¿no es hora de que Rusia... Sí, estoy completamente de acuerdo con usted. En eso consiste nuestro trabajo con los socios de los países BRICS. Creemos que la creación de una plataforma de inversión en el marco de los BRICS es el sentido de nuestro trabajo. Creemos que en un futuro cercano, acabo de hablar con colegas en la etapa final de la cumbre de hoy, según la opinión de nuestros expertos, las economías de países como Rusia, China, Arabia Saudita y algunos otros se desarrollarán a buen ritmo. El desarrollo será positivo, pero hay regiones del mundo donde, en nuestra opinión, el desarrollo avancará a un ritmo muy azul. Estas son principalmente países del sur de Sur y África. F. Cemento de Pasto es de Stamos Tarot y Tim Mark Willis, BRICS. Se planteó la cuestión de crear una nueva plataforma de inversión utilizando herramientas electrónicas modernas para crear un sistema que pudiera ser. Y esto, por extraño que parezca, se puede lograr sin inflación y crear condiciones para inversiones precisamente en mercados que se desarrollan de manera eficiente y rápida en estas regiones del mundo, incluyendo y sobre todo en África. ¿Por qué pensamos así? Creo que muchos estarán de acuerdo conmigo. Hay varias razones para ello. Primero, en estos países se observa un gran y rápido crecimiento de la población. En África, ayer hablé con el primer ministro de India. Allí cada año hay un aumento de 10 millones de personas. Más 10 millones cada año con el aumento de la población de India. En África, la población está creciendo rápidamente. En segundo lugar, en estas regiones del mundo, el nivel de urbanización aún es bajo, pero seguramente aumentará. Y la gente se esforzará por alcanzar, a un ritmo acelerado, el nivel de vida de otras regiones del mundo, incluida Europa. Todo esto, junto con otros factores, indica que habrá un crecimiento y acumulación de capital. Ya está ocurriendo. Todo esto sugiere que se debe prestar especial atención a estas regiones del mundo. Estamos acordando con los colegas e intentando ahora crear un grupo de trabajo en el marco del nuevo Banco de Desarrollo BRICS. Para crear mecanismos de inversión efectiva y confiable en estos países. Y creo que todos ganarán con esto, tanto los que invierten como los que reciben estas inversiones, porque se crearán nuevas producciones que generarán retorno y recuperación de las inversiones recibidas. Para ello, es necesario crear herramientas que no estén sujetas a riesgos externos y, sobre todo, a consideraciones políticas. Creo que esto se puede lograr. Seguiremos este camino. Gracias. Es una cuestión muy importante. Vamos con la última pregunta de hoy. Me gustaría dar la palabra a la BBC, un invitado raro en nuestro tiempo, Steve Rosenberg. BBC es con ese sombrero, ¿no? Adelante. He leído la declaración final de los BRICS y allí se habla de la necesidad de estabilidad y seguridad global y regional y de un mundo justo. Y, en general, el lema de la presidencia rusa de los BRICS incluye estos conceptos, creo, sí, de justicia y seguridad. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con sus acciones en los últimos dos años y medio, sí, con la invasión de las tropas rusas en Ucrania? Sí, ¿dónde está la justicia, la estabilidad y la seguridad? Incluyendo la seguridad de Rusia. Porque antes del inicio de la operación militar especial no había ni ataques de drones en territorio ruso, ni bombardeos de ciudades rusas, ni tropas extranjeras ocupando territorio ruso. Eso no existía. Y, por último, ¿cómo se relaciona todo esto con la reciente declaración de la inteligencia británica de que Rusia se ha propuesto sembrar el caos en las calles de Gran Bretaña y Europa, con incendios y sabotajes, etcétera? ¿Dónde está la estabilidad? Gracias. Entonces, comenzaré con la seguridad de Rusia, porque para mí eso es lo más importante. Usted mencionó los ataques de drones y demás. Sí, eso no ocurrió. Pero hubo una situación mucho peor. La situación consistía en que a nuestras constantes y persistentes propuestas de establecer contactos y relaciones con los países del mundo occidental siempre nos indicaban nuestro lugar. Puedo decirle esto con total certeza. Así, todo parecía amable, pero en principio siempre nos mostraban nuestro lugar. Y este lugar, en última instancia, nos habría llevado a la degradación de Rusia, al rango de estados secundarios, que cumplen exclusivamente la función de apéndices de materias primas, con la pérdida en cierta medida y en gran volumen de la soberanía del país. Y Rusia en tal calidad no solo no puede desarrollarse, no puede existir. Rusia no puede existir si pierde su soberanía. Eso es lo más importante. Y la salida de Rusia, de este estado, el fortalecimiento de su soberanía e independencia en la economía, en las finanzas, en el ámbito militar, significa aumentar nuestra seguridad y crear condiciones para su desarrollo seguro en el futuro como un estado independiente, pleno y autosuficiente, con los socios que tenemos en BRICS, que respetan la independencia de Rusia, respetan nuestras tradiciones y a quienes tratamos de la misma manera. Ahora, sobre la justicia en el ámbito del desarrollo y la seguridad. ¿Sí? ¿Así? Sí, mire, tengo ciertas consideraciones al respecto. Intentaré responderle. Estas son mis consideraciones. ¿Qué es la justicia en el ámbito del desarrollo? Miren los eventos muy recientes durante la pandemia de la infección por coronavirus. ¿Qué sucedió en ese momento? Quiero llamar su atención sobre esto, así como la atención de todos los demás representantes de los medios de comunicación. En ese momento, en los Estados Unidos se emitieron aproximadamente 6 billones de dólares. Y en la zona euro se emitieron alrededor de 3 billones de dólares, un poco más de 3. Y todos estos fondos se lanzaron al mercado mundial, comprando de todo, principalmente alimentos, pero no solo. También medicamentos y vacunas, que ahora se están destruyendo a gran escala porque ya han caducado. Así que lanzaron todo esto y comenzó la inflación alimentaria. La inflación ha aumentado en todo el mundo. ¿Qué hicieron las principales economías del mundo? Abusaron de su posición exclusiva en las finanzas mundiales. Imprimieron dólares y euros. Y como una aspiradora, barrieron del mercado los productos más necesarios. Consumen más, consumen más de lo que producen y ganan. ¿Es eso justo? Creemos que no. Y queremos cambiar esta situación. Eso es lo que hacemos en los BRICS. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad en general. En cuanto a la seguridad de Rusia, ya lo he dicho. Entiendo de qué hablas. Pero es justo desde el punto de vista de la seguridad, ignorar durante años nuestras constantes peticiones a los socios de no expandir la OTAN hacia el este. Es justo mentirnos en la cara, prometiendo que no habrá tal expansión y violando los compromisos asumidos. Es justo meterse en nuestro vientre, digamos, en la misma Ucrania, y comenzar a construir allí, no prepararse, sino precisamente ya construir bases militares. Es eso justo. Y es justo llevar a cabo un golpe de Estado, del que hablé al responder a las preguntas de su colega, despreciando el derecho internacional y todos los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU, financiando un golpe en otro país, en este caso, en Ucrania. Y empujar la situación hacia su desarrollo en la dirección de una fase caliente. Es eso justo, desde el punto de vista de la seguridad mundial. Y es justo violar los compromisos asumidos en el marco de la OCE, cuando todos los países occidentales firmaron un documento según el cual no puede haber seguridad para un país, a costa de la seguridad de otro. Pero, dijimos que no lo hicieran. Esto viola nuestra seguridad, la expansión de la OTAN. No, de todos modos lo hicieron. Es eso justo. No hay justicia aquí. Y queremos cambiar esta situación. Y lo lograré. Lo siento. En cuanto a la afirmación ziruliquidia británica de que Rusia... Escuchen, Chimé. Gracias por recordarme esa parte. Pero eso es un completo disparate. Entiendes, lo que está sucediendo en las calles de algunas ciudades europeas es el resultado de la política interna de esos estados. Bueno, sabemos, ya lo he dicho, la economía europea está al borde de la recesión. Y las principales economías de la eurozona están prácticamente en recesión. Entonces, si hay algún pequeño crecimiento del 0,5% gracias al sur, donde no hay una producción seria, es gracias a los bienes raíces, la industria turística, etc. Pero, ¿acaso somos nosotros los culpables de esto? ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Los países occidentales, europeos, renunciaron a nuestros recursos energéticos. Pero nosotros no hemos negado. Por cierto, todavía existe un hilo en el fondo del mar Báltico, el Nord Stream 2. ¿Qué les cuesta a las autoridades alemanas? Simplemente presionar un botón y todo funcionaría. Pero no lo hacen por razones políticas. Y su socio más importante, no sé por qué razones, ha creado condiciones en las que sectores enteros de la economía alemana se trasladan a Estados Unidos. Porque allí las autoridades crean condiciones más favorables para el funcionamiento de los negocios. Y la fuente de energía primaria es creo tres veces más barata que en Europa, o incluso cuatro. Las condiciones son diferentes. La carga fiscal, acciones dirigidas. Pero, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? Esto provoca una reacción correspondiente, porque se está reduciendo el nivel de vida de las personas. Es obvio, son datos estadísticos de los propios países europeos. Pero, ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? ¿De verdad? Esto, ya saben, como decimos, es un intento de pasar la culpa de una cabeza enferma a una sana y eludir la responsabilidad por decisiones incorrectas en la esfera económica y en la política interna. En la esfera económica, miren. Pero ahora, me parece, para los expertos objetivos, es algo obvio. Pero muchos en Europa y en otros países y en Estados Unidos han abusado y todavía intentan abusar de la agenda ecológica y del aumento de la temperatura en el planeta. Pero se adelantan. Sin tener suficientes fundamentos desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, cierran todo lo relacionado con la energía nuclear. Cierran todo lo relacionado con la generación de carbón. Antes era así, ¿verdad? Cierran todo lo relacionado con los hidrocarburos en general. ¿Alguien ha calculado? ¿Alguien ha calculado si África podrá prescindir de estos tipos de hidrocarburos o no? No, les imponen a los países africanos y a algunos otros países de mercados en desarrollo. Les imponen herramientas y tecnologías modernas que sí, pueden ser efectivas desde el punto de vista de la preservación ecológica, pero no pueden adquirirlas, no tienen dinero. Bueno, entonces denles dinero y nadie les da dinero. Pero, sin embargo, implementan herramientas que considero son herramientas de neocolonialismo cuando hunden a estos países y los obligan a depender nuevamente de las tecnologías y créditos occidentales. Los créditos se otorgan en condiciones terribles. Es imposible devolver los créditos. Este es otro instrumento de neocolonialismo. Por lo tanto, primero debemos observar los resultados de las políticas de los países occidentales en el ámbito de la economía, las finanzas y la política interna. Y la gente, por supuesto, teme el agravamiento de la situación internacional relacionada con la escalada en diversas zonas de conflicto, en el Medio Oriente y en Ucrania. Pero no somos nosotros quienes estamos involucrados en esta escalada. Siempre juegan al agravamiento aquellos que están del otro lado. Estamos preparados para este agravamiento. Piensen si están preparadas las naciones que se dedican a esto. Todavía tenemos literalmente un par de minutos. Si me permiten, finalmente a los medios rusos y a los medios rusos de Tartaristán. Hagamos esto por sectores. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿De acuerdo? Comencemos con el sector izquierdo. Demos la palabra a las mujeres. Por favor, por favor. Ups. Arish Muhammad, corresponsal de la oficina de Moscú de Sky News, Arabia, Emiratos Árabes. Vladimir Vladimirovich, por favor, díganos, hay una serie de informes que dicen que Moscú podría apoyar a Irán en caso de un ataque de Israel. ¿Cuál es su opinión sobre tales informes? ¿Reflejan la esencia de las cosas? ¿Considera Rusia en absoluto la ayuda en esta fase de escalada en la región? Gracias. Creo que en primer lugar, estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en la región. Y digan lo que digan, Rusia no está interesada en que el conflicto sea grave. Estratégicamente, no ganamos nada con eso. Solo veremos problemas adicionales. En cuanto a la ayuda a Irán, creo que en primer lugar, estamos en contacto con el liderazgo de Irán, por supuesto. En estrecho contacto. Y vemos nuestro papel en crear condiciones para resolver la situación. Y sobre todo, en buscar compromisos mutuos. Me parece que esto es posible. Nadie en realidad en la región, y mis conversaciones ahora en los márgenes de la Cumbre Briggs lo demuestran, nadie en la región quiere una expansión del conflicto y una gran guerra. Nadie. Por favor, vamos aquí. Sí, por favor. Esto es Kirguistán, según entiendo. Sí, es Kirguistán, así que lo entiendo. Gracias. Estimado Vladimir Vladimirovich, soy Tursun Begahun, vengo de Kirguistán, presidente del Movimiento de Derechos Humanos de Kirguistán, socio coordinador del Congreso para el Desarrollo Legal de los Países de Asia Central. Represento no solo a Kirguistán, sino también a la Sociedad de los Países de Asia Central. En primer lugar, me gustaría felicitarle por la celebración de la Cumbre Briggs a un alto nivel. Gracias. No te envidio, como tampoco lo hacen otras personas del mundo, por ser presidente de la Federación Rusa. Es la carga más pesada, pero por muy pesada que sea, la llevas con honor. Occidente intentó durante unos tres años aislar a Rusia del resto del mundo, pero hoy ese objetivo ha terminado en un completo fiasco para ellos. La confirmación de esto son los resultados de la Cumbre Briggs, donde alrededor de 35 países del mundo apoyaron tu posición política y estatal. A esta cumbre asistieron el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y representantes de otras organizaciones internacionales. Hoy en la tierra rusa, en la ciudad de Kazán, ocurrieron eventos históricos, donde ya ha prevalecido un mundo multipolar. El mundo unipolar liderado por Estados Unidos está perdiendo gradualmente su significado y cediendo sus posiciones. En la reunión de líderes del formato Briggs, se discutieron cuestiones complejas del Medio Oriente. A pesar de las resoluciones de la ONU, Israel no se somete de ninguna manera, ignora abiertamente las decisiones de la ONU. Incluso declararon al secretario general de la ONU persona non grata. Luego, Irán lanzó un ataque masivo contra Israel, y ahora Israel declara que responderá a las acciones de Irán. Según datos abiertos, se está preparando para bombardear instalaciones petroleras y nucleares de Irán. Tengo preguntas y propuestas. ¿Apareció la fuerza de Estados Unidos para patrullar en el Golfo Pérsico para ayudar a Israel? Por lo tanto, ¿deberían los estados miembros de Briggs, bajo la presidencia de Rusia, impedir el dominio unilateral de Estados Unidos e Israel y dar una respuesta digna a sus acciones si comienzan una guerra contra otros estados? No solo los buques de guerra de Estados Unidos deben estar en el Golfo Pérsico. Al mismo tiempo, deben estar los buques rusos y de otros países miembros de los Briggs para ayudar a Irán, Palestina y Líbano. Solo de esta manera se detendrá el avance de Estados Unidos e Israel. Y la segunda pregunta, estimado Vladimir Vladimirovich, Estados Unidos y Occidente lo acusan unilateralmente de que el presidente Rusia, Putin, se niega a negociar. Antes de la cumbre suiza de Zelensky, usted anunció sus demandas, sus condiciones, pero ellos no estuvieron de acuerdo. Sus demandas también permanecen de esa manera. Usted, según creo, no se niega a negociar, ¿verdad? Esta es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, hablé sobre la actividad. Saben, mostremos respeto hacia los demás. Muchas gracias. Sí, justo ahora un colega preguntaba sobre nuestras relaciones con Irán, la disposición para brindar ayuda, etc. Primero, en cuanto a la situación en el Medio Oriente, hoy hablé, y quiero repetirlo aquí, creo que no hay persona en la tierra cuyo corazón no se llene de dolor al ver lo que está sucediendo en Gaza. Más de 40.000 personas han muerto, principalmente mujeres y niños. Por lo tanto, nuestra evaluación aquí es conocida, y también hablamos sobre cómo salir de la situación. Esto solo puede ser a través de la eliminación de las causas. Y la causa principal es la falta de un Estado palestino pleno y completo. Es necesario cumplir con todas las resoluciones del Consejo de Seguridad en esta dirección. Pero debemos trabajar con todos los participantes del proceso. No permitir de ninguna manera la expansión o agravamiento del conflicto. Entre otras cosas, es necesario trabajar con Israel, que hay que reconocer, enfrentó un acto terrorista en octubre del año pasado. Por lo tanto, es necesario analizar la situación con calma y atención, sin en ningún caso fomentar respuestas desproporcionadas a estos actos terroristas. Pero trabajar con todos y lograr reducir el nivel de confrontación, incluso en el ámbito libanés. Me parece que en general esto es posible, pero hay que actuar con mucho cuidado. Simplemente, honestamente tengo miedo de decir una palabra de más, porque cada palabra imprudente puede dañar este proceso. En general, quiero agradecerles por haber planteado este tema, porque es de suma importancia. En cuanto a las negociaciones con Ucrania, ya he hablado de esto muchas veces. Agradecemos al presidente de Turquía, el señor Recep Tayyip Erdogan, quien en su momento nos proporcionó una plataforma para negociar con la delegación ucraniana. Durante este proceso de negociación, a finales de 2022, llegamos a un posible documento, un proyecto de acuerdo de paz. La delegación ucraniana lo rubricó, lo que significa que estaban de acuerdo, pero luego de repente se retractaron. Recientemente, nuevamente la parte turca, directamente. Un asistente del señor Erdogan llamó directamente desde Nueva York y dijo que había nuevas propuestas que pedían considerar para las negociaciones. Estuve de acuerdo. Dije que bien, estamos de acuerdo. Al día siguiente, el jefe del régimen de Kiev de repente declaró que no tenía intención de negociar con nosotros. Pero les dijimos a los turcos, chicos, gracias, por supuesto, por su participación. Pero primero aclaren con sus clientes entonces, si quieren o no quieren, que lo digan claramente. Bueno, hasta dónde se sabe, en el Parlamento nuevamente no se propuso la paz, sino algún otro plan. Bueno, un plan de victoria. Bueno, está bien. En cuanto a la victoria, el año pasado, durante los intentos de llevar a cabo las llamadas operaciones de contraofensiva, las pérdidas, creo, fueron de unas 16.000 personas. Estas son pérdidas sanitarias e irreparables. Ahora, solo en el último mes y poco, en la dirección de Kursk, creo que ya hay 18, sí, 26.000 pérdidas. 26.000, también sanitarias e irreparables. Y equipo. El año pasado, durante la contraofensiva, perdieron, creo, temo equivocarme, unas 18.000 unidades de equipo. Ahora más, casi 1.000 más. Aunque en verdad, perdieron menos tanques, casi un centenar menos. Pero me parece, simplemente usaron menos, porque simplemente hay menos en el ejército ucraniano. Pero es mejor, en lugar de mencionar tales cifras, por supuesto, basándose en las realidades y apoyándose en lo que se desarrolla sobre el terreno, sentarse a la mesa de negociaciones y llevar a cabo estas negociaciones. Pero los líderes del régimen de Kiev no quieren. Entre otras cosas, creo que porque el inicio de las negociaciones de paz llevaría a la necesidad de cancelar el estado de guerra. Y justo después de eso, se necesitaría llevar a cabo elecciones presidenciales. Parece que no están listos todavía. La pelota está de su lado. Así que, por favor, adelante. Sí, por favor. Buenas noches. Dígame, ¿a qué está dispuesto a llegar para terminar la guerra en Ucrania? ¿Y a qué no está dispuesto? Gracias. Acabo de decir que estamos dispuestos a considerar cualquier opción de acuerdos de paz, basándonos en las realidades que se desarrollan sobre el terreno. Y no estoy dispuesto a nada más. Por favor. Nelante, ya muy será. Por favor, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Muchas gracias, señor presidente. ¿Está en curso la traducción? Sí, 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 sí. ¿Está en curso? Sí, 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 sí. Me pido perdón. Creo que la etapa actual de los BRICS ya necesita algún tipo de gestión centralizada u organismo para convertirse en una especie de centro para gestionar los contactos en todo el mundo. Por ejemplo, el país que preside los BRICS mañana puede ser reemplazado por otro país que podría ser menos efectivo o tener un enfoque diferente. Y el segundo punto está relacionado con el hecho de que Rusia quisiera crear un mecanismo para interactuar con sus socios. ¿Puede el banco central o un nuevo banco creado interactuar con otros bancos en otros países con bancos similares? Y por eso ahora es necesario crear fondos que estén relacionados con inversiones mutuas. Y la última pregunta. ¿Han considerado la cuestión de la adhesión de Arabia Saudita a los BRICS? Gracias. Lo primero en cuanto al trabajo organizativo dentro del BRICS. Sí, por supuesto, ahora es una organización. Es un hecho evidente. Y tienes toda la razón en que es necesario estructurar el trabajo de esta organización. Y por supuesto, mis colegas y yo estaremos pensando en esto y nos ocupamos de ello. Pero en general, cada uno de los países miembros es autosuficiente y sinceramente quiero subrayar, sinceramente aspira al desarrollo y fortalecimiento de la organización. Por eso no creo que haya algún fracaso en el trabajo del BRICS. No lo veo. Pero al mismo tiempo, no nos gustaría burocratizar en exceso el trabajo de esta organización. Para que tengamos allí funcionarios que viajen en coches lujosos, tengan un personal interminable, grandes salarios. Y entonces no está claro en absoluto quién se ocupa de qué allí. Pero tienes razón en que por supuesto es necesario estructurar este trabajo. Hay que pensar en ello. En cuanto al banco, ya lo he dicho, tenemos un nuevo banco de desarrollo. Es pequeño por ahora. Ha financiado 100 proyectos por un monto total de unos 32, 33 mil millones de dólares. Pero en cuanto al proceso de inversión, esto es algo muy importante. Y para países como Arabia Saudita, Rusia y otros países, China, India, es muy importante tener la posibilidad de invertir de manera confiable y segura en mercados de rápido desarrollo. esta es una cuestión extremadamente importante. Esta es nuestra propuesta para crear esta nueva plataforma de inversión. En cuanto a Arabia Saudita, sí, por supuesto, estamos en muy buen contacto con nuestro amigo, el príncipe heredero. Tenemos excelentes relaciones con los guardianes de los dos lugares sagrados, con el rey de Arabia Saudita. Hoy participaron representantes de Arabia Saudita en nuestro trabajo conjunto y esperamos que en el futuro solo se fortalezca. Por favor, ahora este sector, por favor. Sí, sí, por favor, señorita. Sí, sí, por favor, por favor. Sí, ¿qué tiene dibujado ahí? No puedo ver. Me gustaría hacer mi pregunta en portugués, si es posible. Si es posible, me llamo Bianca, soy corresponsal de Globo News. Globo es la principal cadena de televisión en Brasil. Una pregunta sobre Venezuela. Ayer agradeciste al presidente Nicolás Maduro por todos los esfuerzos incluyendo su participación en BRICS, pero Brasil está en contra y me gustaría saber de qué lado está Rusia. ¿Puede Venezuela unirse a BRICS incluso en contra de la voluntad de Brasil? Y una pregunta sobre Ucrania. También agradeciste a Brasil y China por sus esfuerzos en resolver el conflicto en Ucrania por la vía política. Me gustaría preguntar del 1 al 10, ¿qué posibilidades ves de que el plan de paz tenga éxito en Ucrania y que es absolutamente inaceptable para ti desde tu punto de vista? Gracias. Lo primero en cuanto a las posibilidades saben me resulta difícil considero que ni siquiera es razonable mencionar cifras y puntuaciones del 1 al 10. Saben entre otras cosas porque no quiero parecer grosero pero aquí está el hecho de los intentos de iniciar negociaciones y luego el rechazo de estos intentos. Bueno, como dije, el alto representante de Turquía nos llamó directamente desde Nueva York y antes de eso fue lo mismo. Antes de eso, Turquía también tomó la iniciativa respecto a la situación en el Mar Negro para garantizar la libertad de navegación, segura, hablar y llegar a ciertos acuerdos y convenios sobre la seguridad de las instalaciones de energía nuclear y estuvimos de acuerdo y luego el jefe del régimen de Kiev declaró públicamente ninguna negociación. También les dijimos a nuestros amigos turcos, bueno, escuchen, aclaren eso, nos lo proponen refiriéndose a ellos, aceptamos, escuchamos un rechazo al día siguiente. Bueno, ¿cómo se entiende eso? Ellos encogieron de hombros. Bueno, así es, son socios complicados. Por eso digo, es muy difícil evaluar a los socios en una escala del 1 al 10. El comportamiento de la cúpula ucraniana hoy es muy irracional. Créeme, hablo de lo que sé. Ahora no voy a dar ninguna otra evaluación. Por ejemplo, creo que incluso sus provocaciones en la dirección de Kursk están relacionadas con intentos de interferir en la situación política interna y el proceso electoral en los Estados Unidos. Quieren demostrar a toda costa a la administración actual y a los votantes de ese partido que sus inversiones en Ucrania no fueron en vano a toda costa y a cualquier precio, incluso al costo de la vida de sus soldados. Trabajan para ellos, no para los intereses del pueblo ucraniano. Por eso es muy difícil, prácticamente imposible, evaluar en términos de puntos. Ahora, respecto a la evaluación de Brasil sobre lo que está sucediendo en Venezuela, conocemos esas evaluaciones. Nuestras posiciones no coinciden con las de Brasil en cuestiones de Venezuela. Lo digo abiertamente. Hablamos de esto por teléfono anteayer con el presidente de Brasil, con quien tengo una relación muy buena, considero amistosa. Venezuela lucha por su independencia, por su soberanía. Recuerdo que una vez el líder de la oposición, después de las elecciones anteriores, salió a la plaza, levantó los ojos al cielo y dijo que ante Dios se consideraba presidente. ¿Gracioso? Y entonces discutimos esta situación con el liderazgo de los Estados Unidos. Bueno, ellos apoyaban y todavía apoyan a la oposición, pero modestamente guardaron silencio, sonrieron. Y eso fue todo. Está claro que esto es ridículo, ¿verdad? Cualquiera allí puede salir, levantar los ojos al cielo y declararse lo que quiera, incluso el Papa. Pero eso no sucede así. No debería ser así. Existen ciertos procedimientos de carácter electoral. Vayan a las elecciones, ganen. Creemos que el presidente Maduro ganó en las elecciones, ganó honestamente, formó un gobierno y le deseamos éxito a su gobierno y al pueblo venezolano. Pero confío mucho en que Brasil y Venezuela resolverán sus relaciones bilaterales en el curso de discusiones bilaterales. Conozco al presidente Lula como una persona muy decente y honesta y estoy seguro de que abordará esta situación desde esas posiciones, desde posiciones de carácter objetivo. Y me pidió que transmitiera algunas palabras al presidente de Venezuela durante nuestra conversación telefónica. Espero que la situación se estabilice. En cuanto a la aceptación de Venezuela o cualquier otro estado en el BRICS, quiero decir que esto solo es posible por consenso. Tenemos una regla según la cual, para aceptar a cualquier candidato en esta organización, en la Unión BRICS, se necesita el acuerdo de todos los participantes de esta unión. Sin esto, no es posible dar un paso similar. Muchas gracias. No se enojen, por favor. Mis colegas me esperan en una reunión bilateral. Tengo una elección muy difícil entre discutir con ustedes e ir allí. Disculpen, por favor, no se enojen. Muchas gracias. Gracias. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.